... para ellos. Escuchame, me bancás un minuto que estoy hablando por teléfono, Guido. Hola, Goofy. ¿Qué haces? El Minion, ¿qué haces? ¿Quién va a ser? No me reconoces la voz. Escuchame. No, te hablo rápido que tengo que ir al aire ahora. Ahí tenés los envases. Pedíle ahí a la vieja de la pensión, compra 80. Compra 80, sí. Dale, porque el otro día nos quedamos cortos. Dale, listo, abrazo. Escuchame, ¿qué haces? No, estamos hablando con Goofy porque nos juntamos con los muñecos, todos los muñecos del partido. Ah, bueno. Vamos a comprar una cervecita. ¿80? Bueno, pero somos... ¿Cuántos son? Me imagino. Pero somos 14 muñecos. ¿14 muñecos? ¿Cómo es la cuenta? ¿80 y... ¿6 birra por muñeco? No, porque algunos no... Hay... la mitad no toman. Hay algunos que no toman. Y está, lo que tomamos somos... Birra toma Goofy, yo, Pluto, que igual Pluto no tendría que tomar porque tiene el tema de las pelis. Claro, claro. Hay artritis, claro. Que tuvo varios infartos. ¿Qué comen? Tiene 7 stem. No, goye cosita, picame una bolsita de maní, viste, tranquilo. Son 11 birras para cada uno. No, para hacer base, un maní de los chiquitos, viste, le decían que ya viene peladito. Claro. ¿Dónde lo ven? Y nos vamos a juntar en la pensión, si en realidad esto... ¿Qué, qué, qué, acá, no lo digas? Nosotros, la vieja que nos alquila en la pensión no quiere que miremos los partidos porque un par de veces le armamos unos bondi bárbaros, viste. Porque, sobre todo, cuando pierde Argentina, hay un par que se calienta, en Goofy empieza a romper los vidrios. Ah, bueno. Le pega pin... Le decían, loco, ¿no le pegué más trompadas al vidrio? Tenía la mano sangrando. Entonces, nosotros vamos temprano... Muy oscuro. Vamos temprano y le... 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 dormimos. No, como peligroso. Entonces, le convidamos un mate... Es un mate mágico que se duerme. Mate mágico. Hasta mañana, al mediodía. Y nosotros ahí miramos tranquilo el partido, descontrolamos con todos los muñecos. Igual hoy... Hoy me la veo re fulera, ¿eh? Yo tengo miedo. ¿Qué cambios hubiera metido? ¿Le gusta cómo está? Eh... No, mirá. Yo sacaría... Eh... Sacaría el arquero. El romerito. No me da seguridad. No. No, no. Sacaría... Mascherano para mí ya está. Está terminado. ¿Afuera? Mascherano, afuera. Qué héroe. No puede más. No puedo entender al presidente de Barcelona que le renova. Lo sacaría... Eh... A María lo saco. ¿A Fideo? Le abro la puerta a la cancha que salga corriendo y siga corriendo hasta Pucuco. Lo voy a hacer correr. Y lo saco al pocho de la besi. Para eso lo lleva Jorge Corona con tan chique. Pero la besi no está fuera del banco la besi, ¿eh? Lo saco... No está la besi. No está la besi. Tranquilo. Al Kun Agüero. Al Kun Agüero le pongo... Está al banco. Al banco, sí. Bueno, pongo ahí en la tribuna, no sé, a una chica y... ¿Cómo? Está con la princesita. María Marta Serralima. Pualquiera que el chabón se vaya. No, no, no. Eh... ¿Quién más? Messi... A Messi lo van con un nuevo partido de más. Ah, casi sin la boca. Sí, no me gusta. A mí me encanta Messi. Qué generoso. Que si es un tatuaje, que es una media. Si es una media negra en la pierna. No, bueno, pero se dejó un 10 y las manos del hijo. Pero parece un taxi. Tiene la pierna negra y el pelo amarillo, boludo. Está bien, pero es rarísimo. Eh... Lo saco... Lo saco a todo. Lo saco a todo y lo pongo a Caruso con 11 criminales. Y las 11 se le pongo a campeones del mundo.